La NASA transmitió este miércoles un fenómeno astronómico espectacular, donde tres eventos lunares se unen en una superposición inusual que se llama una superluna azul de sangre. La luna llena este 31 de enero fue especial por tres razones. Es la tercera de una serie de superlunas. Este fenómeno sucede cuando la luna está más cerca de la Tierra en su órbita, conocida como perigeo, y casi 14% más brillante que de costumbre. También es la segunda luna llena del mes, comúnmente conocida como luna azul. Esta superluna pasa a través de la sombra de la Tierra para dar a los espectadores en el lugar correcto un eclipse lunar total. En la transmisión de televisión de la NASA se ofrecieron vistas desde los diversos puntos de los telescopios en el Armstrong Flight Research Center de la NASA, en Edwards, California, Observatorio Griffith en Los Ángeles y el Observatorio del Monte Lemón. Notimex.